Bueno, ¿el objetivo lo lograron o que era clasificar al Top 14? Sí, la verdad cumplimos el objetivo, lo planteamos en pretemporada, metemos una pretemporada muy fuerte, estamos todos muy metidos, el grupo está bien. Sabíamos que iba a ser así, fue una clasificación durísima, los dos grupos muy peleados, pero bueno, fuimos paso a paso y logramos el objetivo. ¿Qué analizan de la parte clasificatoria? ¿Fue regular para ustedes o en realidad es que los rivales lo fueron llevando a algunos resultados que no esperaban? No, la verdad que fueron todos los partidos muy peleados, algunos partidos nosotros pensamos que iba a ser más tranquilo, los cortaron todos los equipos, creo que el objetivo para el Top 14 bajar el tema de las infracciones, no tuvimos una buena defensa y la tenemos que mantener. ¿Cómo se hace para jugar el Top 14 contra equipos que vienen de mostrar un dinamismo distinto a los rivales que estuvieron hasta ahora? La igual. Y una intensidad también distinta. La igual, estamos hablando de eso con los chicos de la semana, va a ser un Top 14 más duro de la jornada de los últimos tiempos, los equipos de Nacional del Club tienen costado un nivel excepcional, jugando a todos lados, estamos muy bien principalmente y bueno, vamos a trabajar estas dos semanitas para llegar lo mejor posible. ¿Van a arrancar de banca en todos los partidos? Yo creo que sí, los equipos que juegan en Nacional están muy fuertes y nosotros vamos a hacerlo, estamos bien como equipo, pero bueno, vamos a ver cómo llegamos.